Música Este es el consultorio del médico de la familia ubicado en la comunidad Santa Rosa II. Hasta hace solo unas semanas atrás, esta fue una de las comunidades afectadas por eventos de COVID-19. Hoy reciben su vacuna los adultos mayores de 60 años. También en Santa Rosa I, conocida popularmente como el PRE, los pacientes acuden desde horas tempranas a vacunarse. El consultorio recibe el apoyo de trabajadores y estudiantes de la carrera de medicina de diferentes zonas del territorio. Algunos pacientes respiran felicidad, como esta señora que hoy, 22 de agosto, cumple 64 años. Aquí se concentran los pacientes para trasladarlos luego hasta el consultorio para recibir la vacuna. Gracias. 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 Gracias.